Pues si, entonces cuéntame Alguna duda Pregunta de Alguna duda, pregunta De lo que hemos visto ¿Se encontraron alguna dificultad? Bueno, todo bien Hello Ehm, déjame subirle un poco a esto Ahí está Ok Asumiré en general Miren Habíamos mencionado ayer Enfermedad de Menkes Miren Un poquito más adelante Sobre todo cuando entremos a gastrointestinal Nosotros vamos a hablar de Diferentes patologías Hay algunas que están relacionadas Con el aumento de la absorción De algunos metales Vamos a hablar de Vamos a hablar de Vamos a hablar de Vamos a hablar de Y por otro lado Vamos a ver Otras patologías Donde Lo que se da Es lo contrario Disminución De La absorción De algunos metales En este caso Tenemos la enfermedad De Menkes ¿Qué tienen que saber De la enfermedad de Menkes? Como siempre Todavía no hemos llegado A la parte de genética Donde vamos a hablar De consejos genéticos Pero Como siempre Les he dicho Cada vez que usted Vea Que le ponen Que una patología Tiene Algún patrón De herencia Eso es importante Van haciendo Sus flash Que le ponen ahí Menkes Inheritance pattern Excellent research Porque es una información Que vamos a necesitar Un poquito más adelante ¿Qué tienen que saber Con la enfermedad de Menkes? Miren El problema es Un déficit En la absorción De cobre A nivel gastrointestinal ¿Por qué es importante Reconocerla? Porque habíamos mencionado Aquí De que para nosotros Poder formar Las fibras de colágeno Los mesh De colágeno Nosotros necesitábamos Unir A través de estos enlaces Que son Los formados Por la enzima Lisiloxidasa Para poder unir Las hebras De tropocolágeno Y formar colágeno Formar la hebra completa El mesh La La red completa ¿Qué sucede? Lisiloxidasa Les había mencionado Que para funcionar Correctamente Necesita un cofactor Ese cofactor es Cobre Entonces En enfermedad de Menkes Como no hay mucho Cobre disponible Porque no se puede absorber De manera adecuada Nosotros desarrollamos Problemas Con la formación Desarrollamos problemas Con la formación De la red de colágeno ¿Qué es importante Saber Y determinar En la enfermedad De Menkes? Pues lo siguiente Miren Kinky hair Como le había mencionado El otro nombre que recibe Es kinky hair Las personas que desarrollan Enfermedad de Menkes Desarrollan Un Pelo Enrollado Sin ningún tipo De tratamiento Por si acaso Desarrollan Un pelo Enrollado Hipotonía Irregularmente También Sería más así Un cabello Así Como en forma De resorte Como le decía Hipotonía Y hay algo Muy interesante Es que tienden A desarrollar A neurismas Tienen riesgo De aumento De neurisma ¿Qué sucede? Ya nosotros vimos Que colágeno Es una Una proteína Bastante versátil Que hay varios Sitios Donde se necesita Entonces ¿Qué sucede? Nosotros habíamos mencionado Que aquí En los vasos sanguíneos Necesitábamos Reticulina Colágeno tipo 3 Si nosotros No tenemos la capacidad De sintetizar Colágeno De manera suficiente Para reforzar El endotelio vascular Pues Desarrollamos Áreas De debilidad Sabiendo Verdad Que lo que hacen Las arterias Van a dejar presión Que posteriormente Se convierten En aneurisma Entonces Cuando ustedes vean A un niño Que tiene propensidad A desarrollar Aneurisma Hipotonía Más Cabello Tipo Como habíamos mencionado Tipo Curly Tipo En resorte Deben pensar En la enfermedad De Menkes Enfermedad de Menkes ¿Qué sucede? Nosotros vamos a ver También un poquito Más adelante Sobre todo Cuando entremos A gastrointestinal De que el periodo Inicial De desarrollo Es Es muy Delicado Muy sensible Sobre todo Cuando hablemos De Tiroides Por lo general Cualquier tipo De deficiencia Sobre todo Cuando hablamos De metales O de Hablamos De hormonas Que promueven Que se necesitan Para el desarrollo Del CNS Sistema Nervioso Central Tenemos El riesgo De secundariamente Desarrollar Lo siguiente En el caso De que sean Sustancias Que se necesitan Directamente Para el CNS Nosotros vamos A tener No necesariamente Mental Retardation Eso se puede Desarrollar Pero lo que Regularmente Sucede Es que hay Un Un retraso En el desarrollo Cognitivo O sea Como le dicen Personas que tienen Niños que tienen Desarrollo tardío Que si Al año Deberían estar Caminando Le toma Año y medio Año y ocho meses Nuevamente No es que necesariamente Hay una restricción Del desarrollo Sino que Que tiende a aparecer Más tardío Recuerden que En el desarrollo Nosotros evaluamos Con dos Hacemos El assessment Tomando en cuenta Dos criterios El desarrollo El desarrollo El sistema Nervioso central Y el desarrollo Motor Otra característica Que tiene la enfermedad De Menkes Es esta Que nosotros podemos Tener Delay del development Tanto cognoscitivo Como el motor Pero regularmente Como le Los hallmarks De la patología Tiende a ser El kinky hair Como habíamos mencionado El desarrollo temprano De aneurismas Que es Relativamente raro Que eso pase En un niño Muy, 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 muy Raro Y siempre que veamos Aneurismo en un niño Debemos de considerar Como uno de los diferenciales Enfermedad de Menkes Vamos a tener Más patologías En adelante Donde tenemos que Tomar consideraciones Pero mientras tanto Cada vez que ustedes Vean eso Niño Aneurismo Problemas con el desarrollo Pensé en enfermedad De Menkes También un poquito Más adelante Cuando nosotros Hablemos de los Diferentes marcadores Céricos Vamos a ver Como afecta La enfermedad De Menkes Algunos transportadores De cobre Vamos a hablar De celuloplasmina Sobre todo Cuando hablemos De enfermedad De Wilson Ahora eso va a ser Un poquito más adelante Fíjense que tenemos Acá Esto es una enfermedad Miren Yo diría que Clásica Una enfermedad High yield Para el examen Sobre todo Porque como habíamos Mencionado ayer Hay otras Hay un viaje De patologías No solamente La que hemos mencionado Miren Esta Marfan Homocistinuria Esta L. Danlos Esta también Vamos a hablar Mucho más adelante En endocrino Del Men 2B Todas estas Patologías Mendo B Homocistinuria Marfan Tienen características Clínicas Bastante Similares Por ende Es muy importante Que cada vez Que uno Cada vez Que nosotros Veamos Una de estas Patologías Establezcamos Los márgenes De diferencia Que sucede Lo primero Como siempre Es determinar El problema En enfermedad De edad De Marfan Lo que deben De saber Es que hay un Problema Con la Fibrilina Que es Como una Especie De Um Es un Un sheet Un cover Una Una especie De envoltura Que esta Al rededor De la Elastina Que sucede Esa es la Etiología Esa es la Etiología Que tienen Que tienen Que saber De marfan Autosómica Dominante Como hemos Mencionado Siempre Que veamos Una patología Donde tengamos La descripción En el patrón De herencia Es importante Como usted Identifica O piensa O sospecha De que alguien Puede tener Marfan Regularmente Las características De marfan Son Tienen a ser Personas Altas Suelen tener Long Extremeries Tienen a tener Las extremidades Largas Los limbs Las manos Largas Tienen a desarrollar Algo llamado Aracnodactilia Que es También Dedos Largos Aracnodactilia Como les Mencioné Los limbs Tuelen ser Largos Los brazos Las piernas Suelen ser Delgados Como le dije Altos Como le dirían Ayatolactilia Cada vez Que usted Vea Esa Conjunción Fenotípica Tiene que pensar En marfan Aparte de eso Hay otros Hallazgos Es muy Frecuente Encontrar El llamado Pectus Escavatum O pecho Hundido Este es el Más Diría yo Que famoso Más común Pero no me pueden Descuidar Pectus Carinatum Que es Menos Común Pero también Se puede presentar En marfan Que es el llamado Pecho de paloma Donde es lo contrario Es una malformación Donde la caja torácica Sobre todo la parte External Tiene una desviación Anterior Carinatum Hacia afuera Excavatum Hacia adentro Por si acaso Estas malformaciones Torácicas Regularmente No tienen Ninguna implicación Patológica En caso De que sea Muy prominente O sea Tienden a ser Más Malformaciones Estéticas Que funcionales Ahora Si ya La compresión Que sucede Aquí Afecta Al funcionamiento Caldevascular O pulmonar Ya entonces Se corrige Con cirugía Pero es importante Que sepan eso Entonces Aquí tenemos Lo podemos agrupar Como malformaciones De la caja torácica Entonces Ese es el espectro General Ahora Bien Como hemos visto Como vimos ayer Hay enfermedades Que se asocian A determinadas Patologías De base En el caso De Marfan Nosotros Vamos a tener Una serie De Asociaciones Importantes Sobre todo Cardiovasculares Cystic Medial Necrosis Of De Aorta Es una El otro Que vamos a tener Es Mitral Valve Prolapse Y hay Y hay otra Cosita Que es El aumento De riesgo De neumotórax Miren Por si acaso Neumotórax Neumotórax Como vamos a ver Miren Acá Eso que ustedes Están viendo ahí Miren la diferencia Entre estos dos Campos pulmonares Miren la diferencia Entre estos dos Campos pulmonares Aquí Nosotros estamos Viendo un pulmón Estamos viendo Parece Como una especie De Hallazgos Iliares Engrosamiento Iliar Pero nosotros Vemos que El tejido pulmonar Está Dentro De la cavidad Que le corresponde Y se encuentra Distendido Como nosotros Sabemos que Esto está lleno De pulmón Bueno Porque Tenemos una densidad Mixta O sea Se ve que hay aire Pero también se ve Que hay parenquima pulmonar Otra cosa Miren acá Que se ve La trama vascular Todo esto Son vasos sanguíneos Trama vascular Entonces Eso nos indica A nosotros Que Aunque haya Engrosamiento Iliar El pulmón Se encuentra Distendido Se encuentra Expandido Miren el otro pulmón Esto que nosotros Estamos viendo aquí Es Consolidación pulmonar Todo el tejido pulmonar En vez de estar expandido Están metidos aquí Como una pelotita Se llama Actelectasia Fíjense Cómo quedan Los campos pulmonares En la radiografía No hay trama vascular Lo que se ve Es mucho aire No es como acá Que miren Se ve Entre las costillas Se ve como borroso Como si hubiese algo Aquí se ve Claro Aquí el pulmón Está colapsado Como está colapsado Y lo único que vemos Es aire Acá Eso es un neumotórax Las personas Altas Delgadas Sobre todo Si fuman Tienen aumento Del riesgo De desarrollar Neumotórax Espontáneo Eso es Porque ellos Tienen un riesgo De desarrollar Algo llamado Pleural blebs Los pleural blebs Son esto Como cuando te agarra Un ¿Cómo se llama esto? Un globo Y como dicen Lo jala de un lado Y lo jala de un lado O sea Como que Lo Como dicen Como que lo chupa con la boca Y después se queda Un Un lado jalado Para afuera Así Es un pleural bleb Esos pleural blebs Son Naturalmente Consideranlo como Una especie De aneurisma pulmonar Que en cualquier momento Pueden reventarse Y si se revientan Pues ya ustedes Saben lo que va a pasar Vamos a decir Que aquí había un bleb Se reventó Pues el aire Que está en los pulmones Comienza a salir La cavidad pleural Se llena la cavidad Pleural de aire Y Causa consolidación Atelectasis Pulmonar Entonces mencionamos Que uno de los factores De riesgo general Es ser alto Ser alto Y Fumar Que sucede En los pacientes Con marfan Ya mencionamos Que fenotípicamente Son altos Por ende están En riesgo De desarrollar esto Otra cosa Mencionamos También Que Pueden desarrollar Mitral Valve Prolapse MVP Por sus siglas Prolapso De Aquí se ve mejor Aquí Prolapso De la válvula mitral En vez de la válvula mitral Quedarse tensa Cuando se contrae El ventrículo Para mandar La sangre A la aorta Pues sucede esto Que la válvula Que está Hecha Es un tenido Conectivo En vez de tensarse De manera adecuada Bullyea Se devuelve Hacia el Autroizquierdo Eso lo vamos a ver En cardio En detalle Ahora lo que me interesa Es que conozcan Y sepan Las asociaciones Cystic Medial Degeneration Miren Una de las causas Más comunes De muerte En marfan Cystic Medial Degeneration Miren Me gusta Me gusta Esta se ve Más o menos Yo creo que podemos hacerla con esta Miren Esto que ustedes están viendo aquí Se llama Weaver Basket Weaver Basket Weaver Basket Eso es un Weaver Basket Yo creo que le llaman Mimbre Es en español Vamos acá Ayora Normal Histology Fíjense Si nosotros tenemos un segmento De abortas De hecho podemos elegir este Miren como Nosotros vemos que La aorta Esta formada De varios layers Pero estos layers Están sumamente compactos De hecho este se ve mejor Miren Sumamente compactos Que sucede Cuando hay Degeneración Cystica De la media Miren como se ven Las franjas Se ven separadas Despegadas Se pierde Se pierde Se pierde ese patrón Normal Eso se le llama Degeneración Cística De la media Y es algo común En Marfan ¿Cuál es el problema Con esto? Que predispone al desarrollo De Aortic Dissection De disección Aórtica Disección Aórtica Suele ser Una de las causas Más frecuentes De muerte En pacientes Con Marfan Y es esto Que ustedes ven Acá Es la separación En capas De la aorta Ustedes saben Que la aorta Es de todas Las arterias Del cuerpo Es de todas Las arterias La que más Presión maneja Pues los pacientes Con Marfan Desarrollan Degeneración De la media Y posteriormente Pueden Por el manejo De presión Pueden presentar Daño endotelial ¿Qué sucede? Si la sangre Comienza a filtrarse Y como mencionamos Cystic Mild Generation Como hay Weakness No me gusta esto Miren Como hay Weakness Como hay Espacios Esa sangre Puede Disectar Puede comenzar Literalmente A partir La aorta En dos Eso se le llama Disección De aortica Es una emergencia Vamos a hablar Más adelante De los tipos Sobre todo Stanford Tipo A Tipo B Y del manejo Pero en general Considérelo Una emergencia Y una de las Causas principales De muerte De pacientes Con Marfan Entonces Asociaciones Es importante Eso Ya de ahora en adelante Cada vez que ustedes Piensen en un paciente Con Marfan Cada vez que ustedes Vean una pregunta O algo Que esté relacionado Con Marfan Lo primero Que tienen que pensar Es Oh Ya luego De que estemos Seguro que es El diagnóstico Ah bueno Ya yo se que Tengo que chequear La aorta Ya yo se que Tengo que chequear La válvula mitral Oh mira Ya yo se que Tengo que chequear Los pulmones Yo no tengo que Esperar Que aparezca Una de estas Complicaciones Ya yo tengo Que cuidarme De ello De eso De eso es que Se trata Tener estas Informaciones De manera Disponible De eso es que Se trata Saberse Estas cosas De comenzar A evitar Y nuevamente Son las cosas Que les van a requerir Que le van a preguntar A ustedes Ahora Que sucede Aquí nosotros Tenemos un buen Como Una especie De summary De Marfan Patrón de herencia Autosómico Dominante Ya lo habíamos visto Fíjense Son pacientes Que tienen Algunas malformaciones Pero que no Tienen afectación Intelectual Se desarrolla Normal Ya nosotros Vimos Que Tienen riesgo De desarrollar Dilatación Del tronco De la aorta Por la degeneración De la media Y aquí aparece Otro hallazgo Importantísimo Length Dislocation Miren Fíjense 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 acá El lente El lente Del ojo El cristalino Se mantiene En su posición A través De los músculos Ciliares Los músculos Ciliares Son unos musculitos Sumamente pequeños Que tienen Pues como Todos los músculos Inserciones Tendinosas Que van aquí Y acá Que permiten El anclaje Como en Marfan Hay problemas Con La fibrilina Esos músculos Esos Más que los músculos Los tendones Regularmente Suelen ser Como Quebradizos Suelen ser Débiles Por ende Suele desarrollarse Length Dislocation Deslocación Del lente Que sucede Ese Esa Dislocación Del lente Puede ser De dos tipos Vamos a decir Que este es El lente Oigan bien Esto es Sumamente Importante Porque muchas veces Va a ser lo único Que le van a dar Para hacer el diferencial Entre Marfan Y Homo Cistinuria Vamos a suponer Que aquí está la nariz O sea Que está la parte medial Está la parte medial Del ojo Está la parte externa Medial Externa Si usted ve Que la dislocación Del lente Le dicen Le describen Que es Hacia arriba Y hacia afuera O sea Como para acá Piensen Marfan Si la dislocación Es hacia abajo Y hacia adentro O sea Para acá Tiene que pensar En Homo Cistinuria La posición De la Dislocación Del lente Es sumamente Importante Como le dije A veces Es lo único Que le van a dar Para hacer el diferencial Es importantísimo Ese dato Ese dato Es muy importante Nosotros vamos a hablar Un poquito más adelante De Homo Cistinuria ¿Qué tienen que saber De Homo Cistinuria? Hay algunas patologías Que fenotípicamente Se ven iguales O tienen tantas características Que se solapan Que se parecen mucho Y ya ustedes saben Que eso es Un motivo De hacer Pues ver Su diferencial Homo Cistinuria Tienen algo llamado Desarrollan algo llamado Marfanoid Hábitus Hábitus Marfanoide ¿Qué significa? Que ellos Cuando usted lo pone Cuando usted pone un paciente Con Homo Cistinuria Al lado de un paciente Con Marfan Se ven igualitos Igualitos Son altos Delgados Manos largas Pies largos Dedos largos Aracnoidactilia Se ven igualitos Pero hay algunas cosas Que no permiten Diferenciar El tipo de herencia Mira No es dominante Es recesiva Que A diferencia de Marfan Donde el intelecto Es normal En Homo Cistinuria Está disminuido Porque es una enfermedad Metabólica Congénita No me preocupes Que vamos a llegar a ello Vamos a ver Más adelante Que los niveles De Homo Cistina Alto Están relacionados Con riesgo cardiovascular Eso lo vamos a ver Sobre todo Cuando hablemos De deficiencias De B9 De ácido fólico Y B12 Cianocobalamina Y como ya mencionamos El Downward Downward Dislocation Oigan bien No es solamente Hacia abajo Es hacia abajo Y hacia adentro Downward Inward Length Dislocation Es sugestivo De Homo Cistinuria Como dije Es un problema Metabólico Congénito Fuera de eso Nosotros vamos a encontrar Absolutamente Lo mismo Tienen que saber Que tanto Marfan Como Cistinuria Se solapan Con L Downward Porque tienen Involvement Cardiovascular Pueden desarrollarse Neurisma Y también Tienden a tener Hyperlaxity De los Joins Como vimos en L Downward Lo que se pone En el dedo Que tienen la capacidad De doblar Los dedos A grados Que son Sencillamente Anormales Entonces suelen ser Diferenciales De en L Downward Mendoz B Múltiple Endocrinopathy Endocrinopatías Múltiples Síndrome de Endocrinopatías Múltiples Vamos a ver Cuando hablemos En endocrino De Mendoz B Que los pacientes También desarrollan Marfan Y Hábitus Se ven igualito Que Marfan La diferencia Es que aparte De eso Desarrollan Algunos Cánceres Pero eso Lo vamos a ver En endocrino Pero lo que me interesa Que vean desde ahora Es que hay una serie De patologías Que pertenecen O que hay que considerar Cuando uno piensa En estas Como diferenciales Hay algo también Interesante En homocistinuria Es que regularmente Se desarrolla Escoliosis Cada vez que ustedes Vean a un paciente Con Marfan Que tiene escoliosis Y retraso mental Piensa en homocistinuria Fíjense que lo que nosotros Nos estamos concentrando Es en Como diferenciar Una de otra Hablando de sus Características generales Pero más En como hacer Diferencia A uno De otro Porque eso es lo que Ustedes le van a requerir Entonces Los Hallmarks Los Hallmarks Para hacer el diferencial Es El patrón de herencia El Mental retardation En homocistinuria El riesgo de trombosis El Downward-inward-length Dislocation De homocistinuria La escoliosis Que no es característica De Marfan Fuera de eso Considero El igualito Homocistinuria Por eso es que Las diferencias Son tan importantes Tienen alguna duda De aquí Todo bien Claro Todo bien Denme un segundito Denme un cocinio de agua Tengo la voz La garganta seca Tengo la voz Los Hallmarks Tengo la voz Dos Hallables Tengo la voz Gracias. 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 ¡Miren! Prueba de laboratorio. ¡Naturalmente es una! un tema super high yield para nosotros. otros. Vamos a hablar de algunos hoy, otros los vamos a hablar mañana porque me interesa que los lean y lo dijeran bien. Los métodos de laboratorio hay que tener una cierta comprensión de su fundamento, de cómo funcionan para uno saber cuándo puede utilizarlos, para qué puede utilizarlo y el reachability, las limitaciones que tiene cada uno. Entonces, qué sucede? El primero que vamos a hablar es de PCR, miren, PCR es una prueba basada en replicación. Pueden considerarlo de hecho como una especie de replicación artificial, donde el endpoint es tener un segmento de material genético inicial, miren, una hebra, dos hebras de una muestra y al final obtener, en vez de dos hebras, cuatro hebras, o sea, dos cadenas, una cadena, dos cadenas, dos hebras, cuatro hebras. Eso es lo que estamos haciendo, amplificando material genético. Así, con una muestra muy pequeña, usted puede amplificarla y obtener una muestra decente considerada. Como les había mencionado anteriormente, es una prueba basada en la replicación. Por ende, nosotros vamos a tener una serie de pasos que van a recordarnos a este proceso. Miren lo primero que sucede aquí. Si nosotros queremos accesar a la información genética, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es abrir las hebras. ¿Alguien recuerda cuál era la enzima que se encargaba de hacer esto en la replicación? ¿Qué enzima haría esto? El y casa. La el y casa, el y case. La el y casa, habíamos mencionado que se encargaban de abrir las hebras y formar las horquillas y formar los orígenes de replicación. Lo único que aquí, en vez de utilizar una enzima, lo que utilizamos es calor. Aumentando la temperatura, usted... Ya nosotros habíamos hablado que las bases nitrogenadas se relacionaban una con otra a través de puentes de hidrógeno. Entonces cuando usted calienta el mixture, estos puentes de hidrógeno se rompen y ya no hay nada que mantenga unidas las dos hebras. Entonces en vez de el y casa, lo que utilizamos es temperatura. Luego de que las hebras están separadas, bueno, ya ustedes saben que las DNA polimerasa tienen dos requerimientos. Uno habíamos dicho que era tener el extremo 3' disponible. Miren que solamente se está poniendo primer en el extremo 3' y lo segundo, pues eso mismo, tener un primer. Un extremo 3' disponible y primer disponible. Entonces eso significa que si aquí están apareciendo primer, yo pongo tengo que poner en este mixture, luego de la separación, una primasa. Un primase. Primes, me pone el primer. Entonces ya, sí, yo puedo aquí agregar la DNA polimerasa tipo 3. ¿Qué hace la DNA polimerasa? Ya nosotros sabemos, comienza a copiar la cadena, replicar. ¿Luego de que esto sucede? Nada. Sencillamente yo disminuyo la temperatura, se terminan de pegar los segmentos, y como le dije, entró una muestra y obtengo dos. ¿Qué es lo interesante que tiene este proceso? Bueno, que tú puedes hacer ciclos hasta que llegues a una muestra considerable, por ejemplo. Entró uno, salieron dos. Bueno, yo puedo ahora reiniciar el ciclo. Volver a calentar, separar este strand, este strand, este strand, este strand, y reiniciar el proceso. Sencillo como es. Como ¿Tienes alguna duda de PCR? No, todo bien, todo claro. Este, para ver si entendí bien. Entonces, la única diferencia de lo que habíamos visto antes es que en vez de utilizar la helicasa para la división, aquí lo que vamos a tener un aumento de la temperatura. Sí, porque esto ya lo hacemos de manera artificial. Aumento de temperatura, ponerlo primer, luego DNA polimerasa. Como hemos mencionado, el endpoint es aumentar la cantidad de muestra. Chévere. Entonces, principalmente, esto lo vamos a utilizar cuando queremos aumentar la cantidad de material genético. Sobre todo, ¿verdad? Si tenemos alguna enfermedad viral, que ya sabemos que los virus son material genético. Hay modificaciones también de esto. Vamos a hablar más adelante de de PCR con transcripción inversa también. Vamos a llegar ahí, sobre todo cuando hablemos de VIH. Miren, esto es relativamente nuevo, el CRISP. Que me interesa que sepan del CRISP. Miren, el CRISP se encarga de tomar segmentos de DNA y realizar cambios. Esos cambios pueden ser de varios tipos. Tú puedes o cambiar secuencias que ya están hechas y ocasionar mutaciones inactivantes. Eso es lo que se llama knock-off. Más adelante vamos a hablar de los tipos de mice. Tipos de ratonas que se utilizan para este tipo de pruebas. Están los knock-out, donde tú quitas un gen. Y están los knock-in cuando tú pones un gen. Entonces CRISP, lo que te permite a ti es, tú agarrar diferentes segmentos de hebras de DNA y quitar o poner información. Como tú pones información es sencillamente eso, incluyendo genes nuevos a un material genético de base. Como tú quitas la expresión de un gen es ocasionando mutaciones inactivantes. El proceso de acá es un poquito más complejo naturalmente. Pero por ahora, por ahora, por ahora, lo que nos interesa es tener una idea general para cuando más adelante lleguemos a las aplicaciones, poder hablar con un poquito más de profundidad. Bloating. Miren. Bloating es una herramienta que nos permite a nosotros identificar el genotipo de una serie de pacientes. Lo que nos permite a nosotros identificar cuál es el estatus de una persona de acuerdo a los genes que tiene presente. Fíjense, lo primero que tienen que saber es que hay diferentes tipos de bloating. Esta Southern, Northern, Western son los principales y tenemos una combinación. combinación. Como yo regularmente me lo aprendido es para abajo, DNA, para arriba, RNA, y para la izquierda, proteínas. Ahí tenemos Southern, DNA, Northern, RNA, Western, proteínas. Y como nosotros vemos aquí, tenemos una combinación que es South, Western. Naturalmente, donde vamos a encontrar proteínas asociadas a DNA. Es importante que sepan esto. ¿Para qué sirve cada una? ¿Qué sucede? Miren lo que nosotros, miren qué estamos viendo acá. El proceso de base que utiliza, el proceso de base que se utiliza es como una especie de electroforesis. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Nosotros tenemos aquí dos generaciones. Generación 1, generación 2. Entonces, en el caso del Southern Blood, ya nosotros sabemos que South es DNA. O sea, nosotros podemos establecer cuáles son los diferentes genotipos de las diferentes personas que participan en este árbol genealógico. Por ejemplo, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean, bueno, primero, los cuadros son hombres, los círculos son mujeres. Cada vez que ustedes vean que cualquier persona del árbol genealógico tiene un punto en el medio, eso significa que que tienen un gen mutante recesivo. Por ende, que son personas, son carriers, son portadores, que tienen un gen alterado, pero que no tienen la patología. Una cosa es tener la mutación, otra cosa es tener la patología. Entonces, un punto en el medio significa que tienen la mutación, pero no la patología. Y eso generalmente es sugestivo a recesivo. Aunque vamos a ver algunas modificantes más adelante. Entonces, miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos representado el genotipo de la madre y del padre. Fíjense. La madre tiene un gen normal y uno mutante. Mirenlo acá. ¿Cómo yo sé que tiene uno normal y uno mutante? Bueno, si yo tengo un circulito acá significa que tengo un gen mutante. Ahora, si tengo un gen mutante y soy un carrier, o sea, no tengo la patología, eso corresponde a un patrón de herencia recesivo, significando que tengo que tener uno normal y uno patológico. Esa es la única posibilidad. El padre comparte el mismo genotipo, carrier. Entonces, tiene uno mutante y uno normal. Ahora, miren qué pasa en la descendencia. Este niño de acá, que es lo que vemos. Ya no tiene un punto. Está completamente rojo. Significa que tiene dos mutaciones. No tiene una. Tiene dos mutaciones y está presentando la patología. Fíjense acá lo que se ve en el Southern Blood. Ya está, este cuadrito de aquí desaparece. Significa que aquí hay dos. Aunque solamente se vea un cuadrito, hay dos. Lo único que están, uno arriba de otro. ¿Cómo yo sé que hay dos? Porque siempre hay dos copias de cada gen. Y si aquí yo nada más tengo este representado, no es que el otro no está, es que está aquí adentro también. Por eso ustedes ven que, miren, el genotipo es AA, minúscula, alterada. Y por esa misma razón también está presentando la patología. Fíjense el otro niño. ¿Qué comparte el mismo genotipo de los padres? Un puntito. Entonces tiene uno dañado, uno normal. Ahora, ellos también tuvieron un hijo que es totalmente normal. Que no tiene la patología, ni tiene la mutación. Ni patología, ni mutación. Por ende, nuevamente, miren lo que vemos acá. Su fenotipo es AA, mayúscula, negro. Significa que tiene dos copias normales. ¿Cómo yo sé que hay dos copias? Por lo mismo. Si aquí no hay nada, significa que la otra copia está aquí, que es normal. Entonces, lo importante de esto es que este tembromado tiene la patología. Que este, al igual que los padres, puede pasar la patología. Y que este, como no tiene ningún gen afectado, su descendencia ninguna, tiene la capacidad de desarrollar la patología. Y esos son patrones que se ven en los bloating. Lo que nos permiten es eso. Identificar cuál es el estatus, cuáles son los genes que se encuentran presentes en una que otra persona. Estamos claro con bloating. No se preocupen también que cuando entremos más genética, vamos a ver un poquito más de qué se trata todo esto. Pero en general, considerenlo como una prueba para determinar cuáles genes se le dieron los hijos de los padres. Si le dieron los mutados o los normales. Y cuál es el genotipo. Cuál es la configuración genética. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Chévere. Ese mismo principio, nuevamente, aunque utilizamos Southern aquí, ese mismo principio se aplica a todos. Lo único que hacemos la salvedad de que lo que estamos representando son diferentes tipos de muestras, material genético sobre todo. Miren, esto que nosotros estamos viendo acá se llama flow cytometry, citometría de flujo. La citometría de flujo nosotros la vamos a necesitar para algunas patologías sobre todo, algunas que vamos a ver en inmunos y otras que vamos a ver en hematología. Y lo que nos permite esta prueba es identificar cuáles son los distintos tipos de células que se encuentran en una muestra atendiendo o siendo clasificadas a los marcadores de superficie. Un poquito más adelante nosotros vamos a ver que cada célula del cuerpo tiene fíjense. Más adelante, a medida que avancemos, sobre todo en inmune, vamos a aprender que todas las células como, por ejemplo, linfocitos T. Vamos a ver más adelante que los linfocitos T se dividen en TH1, TH1, TH2, TREC y TH17. Nosotros también vamos a ver otra clasificación, donde están los T citotóxicos, los llamados CD8 positivos y los T-helpers llamados CD4 positivos. En otro, nosotros vamos a ver que estos CD nos permiten a nosotros saber a qué frente a qué tipo de célula está. O sea, está en la muestra. Por ejemplo, los CD4 son marcadores de TH. Todo lo que tenga un CD4 en su superficie es un T-helper. Todo lo que tenga un CD8 en su superficie es un T citotóxico. O sea, son marcadores de superficie para identificar. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, también del CD56. CD56 es un marcador de los linfocitos NK, de los Natural Killers. Entonces, una de las cosas que nos permiten estos marcadores de superficie es identificar células particulares. Estos marcadores son proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que esta célula, la verdad, tiene sus marcadores de superficie. Yo, en un laboratorio, puedo sintetizar de manera artificial anticuerpos y puedo hacer que esos anticuerpos sean antimarcadores de superficie. O sea, yo puedo marcar los marcadores de superficie. Pero a estos anticuerpos que yo estoy creando en laboratorio, yo puedo también ponerles un marcador. Algo aquí en la porción que vamos a ver más adelante en inmuno que se llama porción FC o porción funcional que cambia de color o me genera una sustancia cuando aquí se une algo. Entonces, si yo estoy creando anti-CD3 significa que este anticuerpo solamente se va a unir a esta célula si aquí hay CD3. Porque es un anti-CD3. Los anticuerpos son muy específicos. Solamente atacan en base a lo que fueron creados. Lo mismo acá. Este anti-CD8 solamente se va a unir acá si hay CD8 en la membrana de esta célula. Entonces, flow cytometry es eso. Yo pongo una serie de anticuerpos que tienen diferentes maneras de marcaje. Luego lo paso por un segmento de tubo donde solamente cabe una célula por momento. Y como ustedes ven acá cada vez que una célula de esa pasa viene un láser. El láser cuando pasa a través de estos marcadores dirige una señal alterna a un detector y el detector lo que va haciendo es que va contando Ah mira hay 10 rojas y 10 azules. Ah bueno, entonces eso significa que yo tengo 10 marcadores CD3 y 10 marcadores CD8. Eso es flow cytometry por eso se llama así citometría de flujo porque tengo un flujo constante de cero la citometría. Entonces cuando yo hago este este proceso el resultado que yo obtengo es este chart que hay que aprender a leer por lo menos de manera general. Miren, en citometría de flujo nosotros tenemos que dividir los segmentos. Fíjense aquí en el eje de las Y y aquí en el eje de las X cada eje representa algo aquí en el eje de las Y yo estoy representando los CD3 y aquí en el eje de las X estoy representando los CD8 ¿Qué sucede? Esto está dividido en cuadrantes fíjense aquí fíjense aquí yo tengo esto dividido en cuadrantes todas las células que den positiva solamente a CD3 van a estar aquí ¿Qué sucede? Cada vez que por aquí pase una célula que solamente tenga anti-CD3 se va a representar acá aquí solamente está en la CD3 positiva y ya no hay más nada entonces este es el área el cuadrante de los CD3 positivos ¿Qué sucede? En esta área de aquí están las células que tienen CD3 y CD8 positivos o sea aquí estamos con combinación ¿Quién tiene CD3 y CD8 positivos? En este cuadrante de aquí van a estar representados las células que solamente tienen CD8 positivos entonces recapitulando aquí es CD3 todo lo que tienen CD3 están aquí todo lo que tienen CD8 están aquí todo lo que tienen CD3 y CD8 están aquí tienen que saberse los lugares donde está cada tipo de célula para poder leer los charts más adelante fíjense que a nosotros nos falta un cuadrante que es este de aquí aquí están los negativos todo el que está aquí ni tiene CD3 ni tiene CD8 tiene cualquier otro CD pero no tiene estos o no tiene ninguno pero están aquí entonces aquí están los negativos aquí está CD3 positivo CD8 positivo y aquí están los mixtos lo que tienen CD3 y CD8 siempre va a tener la misma configuración siempre aquí lo que le pongan acá como positivo aquí lo que le pongan acá como positivo y en este cuadrante los mixtos y en este cuadrante los negativos ¿tienen alguna pregunta de citometría de flujo? ¿tienen alguna pregunta de citometría de flujo? más dicho no escucho entonces eso es citometría de flujo más adelante nuevamente sobre todo como le dije en inmuno y en hémato vamos pues a tener ejemplos vamos a tener aplicaciones vamos a ver patologías donde hay que hacer esto pero mientras tanto es más un marco conceptual de saber cómo funciona la prueba y de saber cómo leer los charts si ustedes se fijan miren aquí dice positivo negativo los CD3 positivos aquí los CD3 negativos aquí lo mismo CD8 positivo aquí negativo aquí y aquí están como mencionamos la conjugación de lo positivo de aquí con lo positivo de acá miren microarray eso yo nunca lo vi en nada de nada de nada de nada de nada de nada pero por si acaso si está ahí lo que yo digo siempre que si está en el libro es una es sugestivo una prueba miren los microarrays son estos son como una especie de chips de silicón son como una especie de chips de silicón donde usted pone una muestra y aquí en cada uno de esos puntos se testea para una enfermedad diferente por ende es una es una especie de prueba de tamizaje donde tú puedes testear para múltiples enfermedades con una sola muestra eso se utiliza mucho por ejemplo con los recién nacidos cuando acaban de nacer que le toman una muestra pequeña lo pasan por uno de estos microarrays y tú haces una buena y extensa un extenso screening de las posibles patologías genéticas que pueda tener el muchacho el niño entonces estamos claros tienen alguna pregunta pero nuevamente eso de verdad miren yo creo que fue una de las pocas cosas que yo no vi en ningún lado en el proceso pero como yo les dije todo lo que está en el libro consideren lo que es una pregunta que es posible que sea una pregunta elisa miren elisa es un proceso como este lo único que aquí en vez de tener un marcador fluorescente lo que tienen es una enzima no se encontramos una buena imagen si no hacemos grabado ah mira la cama me encanta nos vamos a concentrar hay muchos tipos de elisa pero nos vamos a concentrar en este en elisa clásico si podemos utilizar este miren elisa miren en elisa vamos a ver si ok miren elisa es lo siguiente tú tienes una muestra aquí tenemos un anticuerpo pero puede ser literalmente cualquier cosa puede ser un monosacárido puede ser un lípido puede ser una proteína lo que sea sea la muestra lo que usted quiere identificar fíjense lo que nosotros tenemos aquí esto es un segundo anticuerpo este anticuerpo tiene algo aquí esta es lo que me refiero a la muestra de base fíjense que sucede de hecho este es un tipo de elisa no nos conviene lo que nos conviene a nosotros es utilizar el elisa de base porque como le dije hay varios tipos el que nos interesa ahora es este el elisa directo porque ese que nos estaban presentando es un indirecto y ese ahora mismo no nos interesa miren acá mejor entonces ven aquí que dice eso significa antigen antígeno como le dije antigen un antígeno esta sería vamos a decir la muestra que nosotros queremos identificar como nosotros mencionamos anteriormente los anticuerpos ya nosotros sabemos que tienen afinidad por antígenos y la ventaja que tienen los anticuerpos es que tú lo puedes crear en laboratorios entonces tú puedes crear un anticuerpo anti algo que te interese identificar que sucede miren lo que hay acá esta es la porción FC nuevamente en la porción FC miren aquí dice E hay una enzima la enzima esta que está acá solamente se activa solamente se activa cuando aquí a esta porción que es la porción FAB no se preocupe no se preocupe que lo vamos a ver en en inmuno cuando la porción FAB o funcional se une a su diana eso activa la enzima que está conectada acá cuando la enzima se activa comienza a utilizar el sustrato que está acá para convertirlo en una segunda sustancia entonces como funcionaliza cuando usted tiene este anticuerpo y en la muestra comienza a aparecer la transformación del sustrato entonces usted dice que esa prueba fue positiva porque de la única forma que esta enzima convierte al sustrato en producto es si aquí se unió a lo que usted quiere medir si aquí por ejemplo no hubiese antígeno disponible la enzima nunca se activa y si la enzima no se activa el sustrato nunca se convierte en producto entonces es una prueba indirecta aunque aquí diga directa porque solamente se usa un antígeno digo que es una prueba indirecta porque tú detectas la presencia de una muestra que a ti te interesa de un antígeno midiendo de si aparece o no un producto como le decía ya lo de directa aquí eso es la clasificación de los tipos de de los tipos de ELISA porque como vieron está el directo el indirecto y el tipo sándwich pero nosotros ahora lo que nos interesa es el directo que es el fundamental el concepto fundamental entonces entienden que es ELISA 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 es activar una enzima cuando se encuentra un antígeno para que convierte el sustrato que está acá en un producto ya nosotros sabemos que si comienza a aparecer este producto es porque la muestra dio positiva porque aquí está el antígeno que nos interesa si aquí no estuviera ese antígeno de interés pues no se activa esta porción y la enzima no convierte el sustrato en el elemento que nosotros medimos ¿tener alguna duda de de esto? ¿os damos claro? pregunten porque ya ustedes saben que más adelante lo que vamos a hacer o sea si no les queda claro griten porque nosotros lo que vamos a ir haciendo es complicando la cosa o mejor dicho estableciendo aplicaciones miren cariotiping ya ustedes saben lo que es cariotipo es uno agarrar una célula estimularla que comience el proceso de división y cortarle el proceso de división regularmente se hace con colchicina que ya vimos que es un inhibidor de los microtúbulos miren miren aquí miren miren aquí microtúbulos colchicina aquí dice anti-out pero también se utiliza para esto usted agarra pone una célula la pone infelizmente que se divide cuando vaya en metafase usted le echa colchicina y se para el proceso ahí usted va a obtener esto lo que nos permite el cariotipo es identificar si hay alguna anomalía cromosómica por ejemplo miren acá nosotros en vez de tener dos tenemos cuatro por ende tenemos una duplicación del material genético de ese cromosoma miren acá tenemos otro error donde en vez de tener solamente dos tenemos dos y un chin aquí hay un pedacito que puede ser una duplicación de uno de esto o de otro miren acá tenemos dos pero nos falta información entonces el cariotipo lo que nos permite es identificar anomalías estructurales falta de información o información extra cromosómica eso es cariotipo luego nosotros tenemos el llamado FISH F-I-S-H o Fluorescence In-Situ Hybridation fíjense FISH es una técnica parecida al cariotiping pero que utiliza labels de colores y nos permite identificar no solamente anomalías estructurales grandes gruesas porque el problema que tiene cariotiping es que nosotros solamente vemos anomalías estructurales grandes como vimos sino fal si tenemos un cromosoma entero de más o pedazos grandes de menos pero no nos permite hacer observaciones de cuando hay afectaciones de pequeños fragmentos de información por ejemplo en FISH lo que se hace es que cada cromosoma se le pone un label que le da un color específico lo que nos permite esto es saber si hay pequeñas fracciones de modificación por ejemplo miren aquí lo que sucede lo primero es miren tenemos uno y dos deberían haber dos por campo aquí hay tres entonces esta es una duplicación parcial de uno de estos dos cromosomas como sabemos eso porque está rojo este es rojo este es rojo y este también así que esa información extra salió de uno de estos ahora fíjense miren que pasa con este de aquí nosotros aquí tenemos un segmento que se ve azul no es rojo debería estar todo rojo así que este cromosoma de aquí tiene información que es de otro segmento probablemente este miren también acá miren aquí miren aquí miren acá nos permite ver estas micronomalías miren por ejemplo aquí ese material genético no es de aquí ese material genético es de acá y esto este material genético no es de aquí este material genético es de acá este material tampoco es de aquí es de acá y lo mismo acá miren aquí esto no va aquí miren aquí esto no va aquí eso es lo que nos permite fish miren aquí como mencionamos Ese material genético no va aquí, es acá Nos permite identificar esto como estas anomalías pequeñitas En Karyotype nosotros solamente vemos malformaciones gruesas Aquí nosotros podemos ver segmentos, cambios pequeños, microdelesiones, microadiciones, intercambio de estructuras Podemos también determinar de donde viene ese material genético extra Porque por ejemplo aquí miren, nosotros tenemos eso mismo acá Ahora este material genético no sabemos de donde salió Porque se ve igual y todo se ve igual Ahora en Fish, si nosotros vemos que esto es rojo y esto lo que están aquí son rojos Entonces como les dije, esto sale de aquí Entonces Fish es una técnica un poquito más avanzada que nos permite a nosotros apreciar otros tipos de daños No se preocupen que más adelante vamos a hablar de estos tipos de daños De tú quitar pequeños materiales genéticos que es microdelesión De duplicar, de translocar, que es tú agarrar la información de un cromosoma y ponerlo en otro cromosoma Vamos abriendo eso Y hay otros tipos de daños también Cloning, nosotros lo vamos a ver en bacterias Cuando hablemos de algunos tipos de modificaciones bacterianas Miren Hace un momentito cuando hablamos de Chris Nosotros mencionamos esto Tú puedes crear Animales de laboratorio sobre todo Donde tú puedes o quitar genes o agregar genes A eso que se refiere con modificar la expresión de algunos genes ¿Qué tienen que saber? Que estas modificaciones pueden ser dirigidas o aleatorias Sencillo como eso Este tipo de, por ejemplo, el knockout Y knockin lo vamos a ver mucho cuando hablemos de cánceres Porque hay cánceres donde tú quitas un gen y se desarrolla el cáncer Y hay otros cánceres donde tú pones un gen y se desarrolla el mismo Lo que me interesa ahora que sepan es estos conceptos Poner y quitar genes ¿De eso que se trata? Eh, miren Esto es interesante RNA de interferencia El nombre lo dice RNA de interferencia Son distintos tipos de RNA Que intervienen con diversos procesos Relacionados A lo que hemos visto En poca palabra Los RNA de interferencia Son segmentos de material genético Que interfieren Ya sea con replicación Que interfieren Con la lectura del RNA mensajero Que interfieren En los procesos De utilización de información genética Sencillo como eso Sencillo como eso Hay diferentes tipos de Inhibiciones Hay inhibiciones que son directas Donde tú agarras Y pones un material genético Por encima de otro Los apareas Y los inhibes Hay otros Que no es necesario Que el material genético Este junto Sino que inhiben Directamente el proceso En algunos casos Incluso como en Como en el micro RNA Y lo que promueven Es la eliminación De material genético Pero no se preocupen Lo que nos enseña Lo que nos enseña Son micro anomalías Si hay material duplicado Si hay material translocado Si hay microdelecciones Eso es lo que nos interesa Eso es lo que nos interesa De diferentes cuadrantes Lo vamos a utilizar Lo vamos a utilizar Cuando buscamos Malformaciones genéticas Gruesas Grandes Que tienen afectaciones De un gen De un gen No perdón De un cromosoma De medio cromosoma Porque eso es lo único Que vamos a ver ahí Entonces eso nos permite A nosotros Como les dije Tener una idea De cuándo utilizar Cada cosa Y individualizar Entonces ya entramos A la parte de genética Fíjense En genética Como va a pasar En algunos otros temas También Nosotros no vamos a iniciar Hablando De procesos Sino de Conceptos Vamos a agarrar Estos procesitos De acá Y vamos a ir Vamos a ir Haciendo lo siguiente Yo voy a comenzar Codominancia Algunos nombres Son bastantes Sugestivos De lo que está sucediendo Codominancia Es lo siguiente Entonces cuando tú tienes Vamos a ponerlo aquí Codominancia Podríamos decir Que es cuando tú tienes Un padre Y una madre Que tienen X características Que es cuando se heredan Juntos en el hijo Generan Generan Clásico 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 es este El de las El de las flores Que usted junta Una roja Con una Blanca Y le da una rosada Codominancia Ojo La codominancia A veces Como ustedes pueden apreciar Aquí no solamente No solamente se ve Con un color nuevo Sino con La mezcla De características Que usted saque Los ojos De su mamá Y saque La boca De su papá O la nariz Y así Codominancia Se refiere a eso A que usted Hereda De los dos Predecesores Características Compartidas Miren por ejemplo Acá No necesariamente Que usted tiene que salir Con un color nuevo Puede ser que salga Con parte de una De uno de sus Predecesores Y parte de otra Eso es codominancia Expresividad variable Que ustedes Entienden Por eso Que entienden Por expresividad Variable La verdad Que tú entiendes Por expresividad Variable Nuevamente Como te dije Es que Que tú entiendes No necesariamente Que me doy Una definición De la nada Es una cosa así Bueno Según lo que tengo Entendido Puede ser Como una variación De Del fenotipo O también Como que De las manifestaciones Clínicas Que puede presentar Ya sea Una Pasión De un trastorno Genético De un individuo Que sea afectado Pero básicamente Como la expresividad Que tienen Los fenotipos Que son expresados Por cada individuo De un De un Genotipo particular Ok Lo que En pocas palabras Dándole forma A lo que dices Pero es eso Es Tú tener Por ejemplo Diferentes Personas Que tienen Un mismo Genotipo Vamos a decir Que tú Para poner un ejemplo Que tú tienes Que estas Una Dos Tres Cuatro Personas Comparten En el gen Para La nariz Grande La primera persona Tiene una nariz Así La segunda Tiene una nariz Así La tercera Tiene una nariz Así Y la cuarta Tiene una nariz Así Todos comparten Los mismos genes Pero Cada una De las personas Desarrolla Un grado De la característica Hay uno que va a aparecer Con la nariz Muy grande Otro que va a aparecer Con la nariz Relativamente pequeña En comparación a los otros Pero todos son diferentes El nombre te lo dice Expresividad Variable Se está expresando El gen En los cuatro casos Pero Con grados Diferentes Pero es el mismo Ya ve Ya había visto Un ejemplo Sobre eso Que era En conejos En la forma De las orejas Que eran Los mismos conejos Pero que Algunos tenían Las orejas Caídas Otras levantadas Y otras Tenían más Pequeñas Que otras Precisamente Es sencillamente Cuando tú compartes Un gen Que habla De una característica Porque Y tú ves Que personas Que animales Que tienen Un mismo gen Para una característica Aunque es común En el gen La presentación Es Diferente Para cada individuo Puede ser Individual Por ejemplo Tú puedes tener Como mencionaste Vamos a decir Que tú tienes Un conejo ¿Verdad? Vamos a poner Tres conejos Vamos a decir Que el gen Que se está Compartiendo En estos conejos Es el que le da El length De El length De De las orejas Vamos a decir Que El length De las orejas Que está Predeterminado Genéticamente Es Siete centímetros Pero tú vas a ver Que hay uno Que sale Por ejemplo Este siete centímetros Siete centímetros Pero que el otro Tiene Seis centímetros Y medio Seis centímetros Y medio Y que hay otro Que tiene Casi siete Es el mismo gen Pero diferentes Individuos Presentan Diferentes Características Pero Todas A partir De un mismo gen O Eso puede pasar También Como mencionaste Que todo el mundo Tenga siete centímetros De orejas Pero que Uno te caído Que este caído Completa Que una te caída A la mitad Que las dos Estén caídas Bien Son diferentes Manifestaciones Distintas Ok Entonces Penetrancia Incompleta Que es eso De penetrancia Que ustedes Entienden Por eso Como les dije Es Es entendimiento Que entienden No es Necesariamente Una Una Super definición Miren En un momentito Abarcamos Esto Miren Ops Aquí Penetrancia Incompleta Miren Hay un Concepto Importante En genética Que es Penetrancia Penetrancia Es Oigan bien La proporción De las Personas Que teniendo El gen Mutado Desarrollan La patología Me Me Explico Lo que nos Permite a nosotros Explicar Penetrancia Incompleta Es que Tú puedes Heredar El gen De Marfan Que es Autosómico Dominante Y no Presentar La patología Porque Porque la Penetrancia En Marfan Es Incompleta Yo creo Que aquí De hecho Hay una Formulita Miren Acá No tienen Que aprenderse La fórmula En este Caso Lo que nos Permite entender Ser penetrancia Es eso Que tú Tengas Un gen Mutado Aún Sea Dominante No Significa Que en el 100% De los Casos Se va A presentar La patología Eso es Una propiedad De Penetrancia Ahora Así como Hay penetrancia Incompleta Hay penetrancia Completa Donde Siempre Que tú Tengas La mutación Desarrollas En el 100% De los Casos La Mutación O sea La patología El Geno El Fenotipo ¿Entienden Ese concepto? O sea Estamos repasando Este conceptico Porque a veces Son como Medio Confuso Estamos Claro Con Penetrancia Incompleta Por ejemplo Vamos a poner Algo Más Claro Imagínense Que aquí Usted Tienen Madre Y Padre Y vamos A decir Que el Padre Está Afectado De hecho Vamos a Cerrar Aquí El Padre Está Afectado La Madre No ¿Qué Sucede? La Enfermedad Que tiene El Papá Es Autosómica Dominante Y Ellos Tienen Un Hijo El Hijo Sale Normal Como La Mamá O sea No Tiene Ninguna Manifestación De Ninguna Patología Ahora Cuando Nosotros Hacemos Un Southern Blood Vemos Que Los Que El Genotipo Es El Siguiente Vamos a Poner Aquí Normal Anormal Vamos Vamos a Ver Entonces Que la Madre Va a Salir Con Lo Así Que el Padre Va a Salir Uno Normal Uno Normal Y Uno Normal El El Padre Va a Saler Así La Madre Totalmente Normal El Padre Tiene Uno Bien Y Uno Mal Ahora Como La Enfermedad Autosómica Dominante Tu Mamá Necesita Un Malo Para Que Se Presente La Patología Por Eso Le Está Afectado Ahora Cuando Nosotros Hacemos Southern Blood Al Niño El Niño Sale Así Está Normal No Tiene Nenun Indicio Patológico Pero El Cariotipo Sale Perdón El Blot Sale Así Que Significa Eso El Niño Heredó El Gen Mutante Pero No Tiene La Patología Como El Papá Eso Es Un Ejemplo D Penetranza Incompleta Tu Heredaste El Gen Mutante Pero No Presentaste La Enfermedad Que Implicaciones Tiene Eso Que Aunque Tu No Tienes La Patología Tu Se La Puede Pasar A Tus Hijos Porque Tienes El Gen Mutante Entienden Alguna Duda Pregunta Estamos Estamos Bien Entonces Ok Entonces Fíjense Fíjense Que Aquí Nosotros Hicimos Un Pequeño Contraste Entre Bloating Y Asociación Entre El Concepto De Incomplete Penetrance Como Hablamos En Estos Días Esos Son Los Ejercicios Mentales Que Hay Que Hay Que Afectado Un Solo Proceso Afectado Pero Tener Múltiples Presentaciones Por Ejemplo Marfan Nosotros Vimos Que Marfan Lo Que Hay Afectación De La Fibrilina Pero Nosotros Tenemos Afectación Cardiovascular Lentes Extremidades Largas Tenemos Varios Sistemas Eso Lo Vamos A Ver Mucha Patología Por Ejemplo En Pique En Fenil Queton Uria Donde El Problema Es Una La Mutación En Una Enzima En Un Gen Para La Enzima De La Fenil Al Hidroxilasa Sin Embargo Los Pacientes Tienen Mental Retardation Tienen Mostiodor Hay Afectaciones De Varios Sistemas Anticipación 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 Es Es Algo Interesante Más Adelante Nosotros Vamos A Hablar De Un Conjunto De Patologías Que Tienen Anticipación Y Lo Que Regularmente Tienen En Común Esa Patología Es Que Tienen Algo Llamado Tandem Repeats Repeticiones En Tandem ¿Cuáles Patologías Son Estas? Huntington Ex Fragile Syndrome Friedrich Ataxia Probablemente Se me Queda Una Que Otra Pero Esas Son Las Principales Anticipación Es un Concepto Interesante Vamos A Suponer Que Ustedes Tienen Un Padre Un Señor Y Ese Señor A la Edad De 50 Años Comenzó A Presentar Depresión Demencia 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 Corea Movimientos Sin Propósito Alternantes Ah ok Posteriormente Lo diagnosticaron Con Huntington Enfermedad de Huntington A los 55 Años Se suicidó La causa Más frecuente De muerte En pacientes Con Huntington De suicidio Se matan Y cualquiera Imagínate Una enfermedad Degenerativa Ahora Él Antes de Morir Dejó Un Niño Ese Niño A los 45 Años Comenzó A Presentar Las Manifestaciones Clínicas Que El Padre Tenía A Los 50 Y La Misma Historia A Los 50 Años Se Suicidó Él Dejó Un Niño Ese Niño A La Edad De 35 Años Comenzó A Presentar Los Síntomas Del Papá Y Del Abuelo Huntington Entonces El Hereda El Gen La Malformación La Mutación La Edad De Presentación Va Haciéndose Menor Eso es Anticipación Y pasa Como le dije Con estas Patologías Huntington X Fragile Syndrome Friedrich Ataxia El Clásico De Esas Patologías Esto De Loss of Heterigos De Heterigosidad Eso lo vamos a ver Cuando hablemos De Onco Eso es algo Que se basa En el llamado To Hit Hypothesis Eso lo vamos a ver En Onco En detalle Me lo pueden Dejar Ahí Concepto Lo importante De revisar Estos Conceptos Es que Muchos De ellos Son Testeados En el Examen A veces Te ponen Diferentes Casos Y tu Sencillamente Tienes que saber Cuál es la propiedad Que te están Preguntando O que Explica Eso Porque Por ejemplo Ya ustedes Saben Que si Mañana A ustedes Le presentan Un caso Como este De que Donde elijo Tiene la mutación Autosómica Dominante Del papá Pero no tiene Patología Y después Tiene un hijo Y ese hijo Si tiene la patología Te van a preguntar Que paso Con este muchacho Porque el Tiene la capacidad De pasar La enfermedad Al hijo Y su papá La tenía Y es dominante Pero no la tiene Ah Penetranza Incompleta Le van a poner Escenarios Donde te va a tener Que explicar Cosas Le van a preguntar Por anticipación Que que es eso Que 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 explique eso Porque en esta familia Está pasando eso Que la gente Está presentando La patología Más rápido Y a veces También con mayor Severidad Entonces Estos conceptos Son importantes Aparte De que Son relativamente Sencillos Y son puntos Regalados Miren Hay distintos tipos De mutaciones Están Las dominantes Negativas Vamos a suponer Que usted Tiene Dos sets De genes Genes Funcionales Vamos a decir Que este Muta Este sufre Una mutación No se puede Reparar Y comienzan Los problemas Ahora Aquí este Gen ahora En vez de De producir Esta proteína Produce Esta proteína Anómala Ahora Lo que hace Esta proteína Anómala Es que se va Al otro gen Y lo inhibe Eso es una mutación Dominante Negativa Donde el producto De la mutación Inhibe a otros genes Estamos claro Alguna duda Fíjense El otro Que viene Linkage Desequilibrium Me parece Ok Linkage Desequilibrium Linkage Desequilibrium Es un Un concepto También Muy 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 Interesante Imagínense Que ustedes Tienen aquí Una serie De genes Vamos a ponerlo Así Vamos a tener Gen 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 1 Gen 2 3 4 5 Y 6 Tenemos 6 genes Se supone Según Los lineamientos Generales Que Cuando se va A heredar Un gen Todos Se distribuyen De manera Aleatoria Y si es Aleatorio Random Significa Que Hay Diferentes Probabilidades En las cuales Se puede heredar Cada gen Por separado Que sucede Estadísticamente Uno puede Predecir Que es lo Más Común Que puede Pasar O que es Lo más Likely Que pase No predecir El futuro Pero si Tener una idea De que es Más Probable Que suceda Que pasa Imagínense Que nosotros Hacemos Los cálculos Estadísticos Y lo que Encontramos Es Que lo Más Normal Es Que no Haya Relación Entre Ninguno De los Enes Que cada Uno Como Díjese Herede De manera Random Ahora Imagínense Lo siguiente Que nosotros Encontramos Esto Vamos A poner Dos Escenarios Que nosotros Encontramos Que Cada Vez Que el Gen Uno Se Heredaba De Primero Nosotros Encontramos Un Patrón Cada Vez Que el Gen Uno Se Heredaba De Primero Nosotros Notamos Que de Segundo Se Hereda El Gen 3 Entonces Eso es Una Anomalía Porque Estamos Viendo Un Patrón Y Se Supone Que Cada Uno Se Hereda De Mare Independiente Cuando Se Forman Estos Patrones En Los Cuales Ustedes Ven Que Un Gen Afecta Si Otro Se Hereda O No Eso Se Llama Linkage Desequilibrium Por Eso El Nombre Desequilibrio De Enlace Toda Persona Que herede El Gen Uno Va A Tener Propensidad A Que El Segundo Gen Que herede Va A Ser El 3 Entonces Ahí Se Pierde El Patrón Aleatorio Entonces Que Tienen Que Saber De Esto Ahí Está Se Pierde La Randomización Tenemos Genes Que Cuando Se Heredan Repito Promueven Que Otros Genes Se Hereden Con Ellos Como Ustedes Generalmente Van A Ver Esto Eso Lo Vamos a ver En Public Health Un Poquito Más Adelante O Cuando Hablemos También De La Ecuación De Hardy Weinberg Que Lo Vamos a Hacer En Public Health Es Eso De Que Ustedes Ven De Que Regularmente Cuando Aparece Un Patrón O Un Gen O Una Cualidad Generalmente Aparece Las Personas Nosotros Sobre Todo Descendientes De Personas De Piel Oscura Ustedes Saben Lo Que Viene Atrás Nariz Grande Entonces Cada Vez Que Tu Heredas El Gen De La Piel Oscura Generalmente Tu Heredas También El Gen De La Nariz Grande Generalmente Son Cosas Que Van De La Mano Pero Son Genes Diferentes Entonces Eso Sería Una Especie De Ejemplo Generalísimo De Linkage Desequilibrium Lo Mismo Personas Con Piel Blanca Tienden A Tener Una Nariz Pequeña Perfilada Son Sencillamente Genes Que Están Asociados Pero Repito Es Que Cuando Tu Heredas Una Característica Tienes Más Probabilidad De Que La Otra Se Herede Oigan La Palabra Probabilidad No Es Que Si Tu Eres Moreno Tu Siempre Va A Tener La Nariz Grande No Estamos Diciendo Que Es Más Probable Que Tengas La Nariz Grande Que Una Nariz Perfilada Y A eso Que Se Refiere Este Concepto Esos Traits Esas Asociaciones Lo Mismo Del Pelo Generalmente Nosotros Descendientes De Personas De Color Negro Tendemos A Tener Un Pelo Crespo A Tener Ojos Oscuros Lo Contrario Pasa Con Personas Caucasicas Blancas Pelo Crespo Puede Pasar Pero Es Generalmente Uno Espera Que Tenga El Pelo Láceo Ojos Claros En Vez De Oscuro Entonces Eso Mismo Pasa Con Esto Son Asociaciones Entre Genes Estamos Claro Eso El Otro Mosaicismo Además Es Que A Mosaico Es Mosaicismo Cat Miren Acá Gatos Los gatos Son un buen Ejemplo De Mosaicos Hay Algo Interesante Con Los Mosaicos Todas Las Mujeres Son Mosaicos Todas Las Mujeres Son Mosaicos Miren Que Paso Gato Pueden Acá Todas Las Mujeres Son Estos Mosaicos Porque Yo Digo Eso Miren Con Las Mujeres Pasa Algo Interesante Y Es Lo Siguiente Nosotros Cuando Entremos Más Adelante A Reproductor Vamos A ver Algo Interesante Y Eso Interesante Es Lo Siguiente Los Hombres Somos XY Y Las Mujeres Somos Lordy Que Somos Dios Mío Se Joder Esta Vagina Son XX Que Sucede Nosotros Vamos Aprender En Sexual Que En El Cromosoma Y Lo Único Que Hay Hay Varias Cosas Pero La Más Importante Es El Gen SR Y Está El Testis Determinant Factor El Factor Determinante De Dos Testículos Y El Mullerian Inhibitor Factor El Factor De Inhibición Mulleriana En poca Palabra El Y Lo Que Le Dice Es Al Organismo Hey Conviértemelo En Hombre A Es Ya Inhibe Promueve La Formación De Testículos De Los Testículos Inhibición De Los Órganos Sexuales Femeninos Ya Eso es lo que Tiene el Y Ya Dice Mira Ese tiene que Ser hombre Ya Que significa Eso Que en el X Nosotros Tenemos Ya Toda la Información Para crear Un Individuo Totalmente Completo Genéticamente Hablando O sea Que Con Un X Ya Tú Tienes Hay Un Problema Con La Mujer Y La Mujer Tienen 2 X O sea Ustedes Tienen El Doble De Información Genética Que Nosotros Por Ende Las Mujeres Pasan Por Un Proceso Llamado Leonificación También Llamado Como Inactivación Aleatoria Del Cromosoma X Me Explico Las Mujeres En Periodo En el Periodo Embrionario Cada Vez Que Sus Células Se Dividen Cada Célula Tiene Vamos Poner X X X X Bueno X X Ustedes Tienen Dos Z De X ¿Verdad? Ahora Como Ustedes No Necesitan Toda Es Información Genética Cada Vez Que Una Célula Se Divide Se Procede A Inactivar Uno De Los Cromosomas X Y Eso Si Sucede De Manera Aleatoria Vamos A Decir Que En Esta Célula De Aquí Se Inactivó Este Pero En Esta Célula De Aquí Se Inactivó Este Por En De Esta Célula Tiene La Información Genética De Esta X Esta Célula De Esta X Y Así De Manera Aleatoria Esta Célula Tiene TX Esta 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 Así Esto Se Llama Inactivación Aleatoria Del Cromosoma X Por End Eso Significa Que Todas Las Células Que Ustedes Tienen Se Comportan Están Distribuidas En Mosaico Usted Puede Tener Una Célula En Un Brazo Como Ve Aquí Que Sea Diferente A La Célula Que Tiene En El Otro Brazo O Segmentos De Su Cuerpo Eso Entonces Eso Es lo Que Usted Están Vendo Aquí Eso No Es Una Mancha Eso No Es Un Antojo Como Dicen Eso No Es Léntico Eso No Es Nada Eso Es Que Las Células De Esta Área Que Están Pigmentadas Tienen Inactivado Un Equidiferente Al De La Área Más Clara Entonces Esto También Pasa Con Los Gatos Con Las Gatas Sobre Todo No Cuenta Los Otro Otro Factores Eso Se Llama Eterocromía Y No Tiene Que Ver Con Esto Fíjense Esta Gata Tiene Sé Que Es Gata Porque Tiene Tres Colores Solamente Las Hembras Pueden Tener Más De Dos Colores Por Esto Tienen Información Genética Extra Entonces Miren Lo Que Nosotros Estamos Viendo Aquí Es Que Hay Un Lado De La Cara Que Tiene Un Color Y Hay Porque Vamos A Decir Que Esta Gata Cuando Pasó Por Su Proceso De Inactivación Del Cromosoma X Todas Las Células De Acá Vamos A Decir Que Tienen Todas Las Células El Tipo De Información Genética Que Tiene Es Esta Entonces Vamos A Decir Que Aquí En El Cromosoma Rojo Se Tiene La Información Para El Color Negro Por En De Todas Estas Células De Aquí Tienen Inactivado Este X Lo Mismo Pasa Del Otro Lado Vamos A Decir Que En El Cromosoma Que Yo Tengo Aquí Como Verde Es Donde Está La Información Para El Color Amarillo Por Ende Todas Este Grupo De Células De Acá Tienen Inactivo El Del Color Negro Entonces Eso Nos Da Este Tipo De Matices Ahora Que Sucede Lo Más Común Es Que Los Gatos Mosaicos Sean Así Como Pintados Que Tengan Como Mechas Miren Un Proceso Aleatorio Así Que Tengan Manchas O Así Que Sea Messi Que Sea Como Pinceladas Que Sucede Cuando Ustedes Vean De Ahora Adalante Un Gato Que Tenga Una Línea Perfecta En Cualquier Parte Del Cuerpo Así Donde Se Delimite Un Color Y Otro Eso Es Extremadamente Raro Porque Eso Significa Que Todas Las Células De Este Lado Todas Las Células De Marea Aleatoria Y Conjunta Inactivaron Este Tipo Inactivaron Este Cromosoma Y Se Quedaron Con Ese Color Lo Mismo Del Otro Lado Pero Tienen Que Tener En Cuenta Que Cada Célula Cada Célula Se Inactiva De Manera Aleatoria Entonces La Probabilidad De Que Topase Como Una En Die Millones Una Cosa Así Es Raro Eso Lo Más Común Es Esto Que Sea Mechado Porque Aleatorio El Proceso En El Caso De Las Mujeres En General Nosotros Como Vimos Acá Podemos Tener Este Tipo De Presentaciones A Vezes Pasa Desapercibido No Se Nota Pero Aunque No Haya Manifestaciones Fenotípicas Genotípicamente Ese Es El Concepto De Sus Células No Son Las Mimas Células Que Usted Tiene Osea Las Células Que Usted Tiene No Tienen El Mismo Material Genético Y Eso Nuevamente Solo Pasa Con Las Mujeres Y La Razón De Que Suceda Es Como Mencionamos Que Ustedes Tienen El Doble De Material Genético De Nosotros Y Uno De Ellos Naturalmente Se Inactiva Entonces Yo Pregunto Vamos A Coger El Gatito Vamos A Suponer Que En Este Grupo De Células Que Tienen Que Desarrollan Pigmento Naranja Este Esta Inactivado Yo Pregunto Como Yo Inactivo Ese DNA Y Aquí En Este Grupo De Células Como Yo Inactivo Este DNA Alguien Sabe Metilations Exactamente Cuando nosotros Hablamos De DNA Nosotros Vimos Que Para Silenciar DNA Podíamos Metilar Entonces Metilar Es el Proceso Por el Cual Se Silencia El Material Genético En el Proceso De Inactivación Del Cromosoma X Otra Cosa Cuando Nosotros Metilamos Un Material Genético Lo Convertimos En Heterocromatina Nosotros Agarramos Como No Vamos A Utilizar Ese Material Genético Que Hacemos Lo Super Empaquetamos Y Cuando Lo Super Empaquetamos Ya Nosotros Sabemos Cómo Se Ve La Heterocromatina En La Micrografía Electrónica Oscuro Material Genético Denso En pocas Palabras Se Ve Oscuro Que Sucede Las Mujeres Tienen Algo También Interesante Que Se Llama Bar Corpus Bueno Falta Una Neutrophil Bar Bar Miren Acá Miren Que Interesante Vamos A Buscar Que Se Vea Bien Ok Miren Acá De hecho Vi Uno Aquí Que Se Vea Mejor Miren Acá Miren Que Interesante De hecho Este Me gusta Pero El que Tenía Me Gustaba Más Pero También Vamos A utilizar Esto Miren Que Interesante Si Nosotros Estamos Inactivando Material Genético Fíjense Este Segmento Es Pequeño Y Aunque Parece Que Está Linkeado No Está Linkeado Con El Otro Material Genético Generalmente Los Corpúsculos De Bar Están Aquí Tiene Que Haber Una Mejor Imagen Es Más Mucho Más Característico Bueno Si Mira Se Ve Aquí Pegadito Este Me Gusta Miren Ahí Este Se Ve Mejor Este También Se Ve Bien Mira Este Se Ve Super Bien Así Es Como Se Ve Regularmente Miren Esto es Un Neutrófilo Más Adelante Nosotros Vamos a ver Que Los Neutrófilos Son Células Granulares Del Sistema Inmunitario Que Tienen De 3 A 5 Lóbulos De 2 3 5 Tienen Varios Lóbulos Por ejemplo Este Tiene 1 1 2 Y 3 Neutrófilo Y como Vemos Se ven Como Pequeños Gránulos Neutrófilo Que Sucede Miren Que Este Tiene Un Pedacito De Material Genético Que No Es Un Lóbulo No Tiene El Tamaño De Los Otros Sino Que Chiquitico Eso Que Ustedes Están Viendo Ahí Es El Corpúsculo O Cuerpo De Bar Ustedes Saben Que Representa Eso Ese Que Ustedes Están Viendo Ahí Es El Cromosoma X Inactivado Y Esto Solamente Lo Tienen Lo Desarrollan Las Mujeres Nosotros No Tenemos Corpúsculo De Bar Es Un Segmento Nuclear Pequeño De Material Condensado De Cromosoma X Metilado Osea Silenciado Y Empaquetado Porque No Se Usa Está Inactivado Y Nuevamente Solamente Lo Tienen Ustedes A La Mujer Nosotros No Tenemos Eso Los Hombres Eso Es Importante También Porque Más Adelante Nosotros Vamos A tener Patología Donde Las Mujeres Por ejemplo En Turner Pierden Una X Entonces Si Las Mujeres Con Turner Tienen Una Sola X No Tenemos Que Inactivar Entonces Las Mujeres Que No Tienen Corpúsculo De Bar Turner También Vamos A ver Más Adelante Otras Patologías Cromosómicas Donde Tenemos Un Hombre Que Tiene Un Cromosoma X De Má Entonces Un Hombre Puede Tener También Su Corpúsculo De Bar Pero Ya Son Anomalías De Manera Normal Ustedes Tienen Nosotros No Pero Vamos A Llegar Ahí Lo Que Me Interesa Es Que Conozcan El Proceso Y Vayan Conociendo Estos Procesos Hay Distintos Tipos De Mosaic ismo Está El Mosaic ismo Corporal O Somático Y Está El Mosaic Sismo Gonadal Oigan Bien Cuando El Mosaic Sismo Se Presenta En El Cuerpo O sea Hay Hallazgos Físicos En El Cuerpo Como Estos El Único Que Es Afectado Por Esa Mutación Es La Persona El Somático No Se Transmite A La Progenia Ahora El Gonadal En Cambio No Afecta A La Persona Que Lo Tiene Pero Si A La Progenia Porque Son Las Células Sexuales Los Espermas Los Óvulos Que Presentan El Mosaic Sismo No se Preocupen En Sexual Vamos A ver En Órganos Sexuales Vamos A ver Todo Esto Pero Para Que Más O Más Tengan Una Traza Y Cuando Comencemos A Hablar De Eso Más Adelante Pues Tengan Una Idea Estamos Un Poquito Más Claro Como Mosaic Sismo Tienen Alguna Pregunta De Mosaic Sismo No Ok Miren Es Sumamente Importante Que Ustedes Dominen Entiendan Estos Conceptos Porque Porque De Aquí En Adelante En Genética Y De Aquí Para Alante Ya Nosotros Vamos A estar Mencionando Constantemente Esto Y Cada Vez Que Nosotros Digamos Mira Que Esto Es Un Caso De Pleotropia Mira Esto Es Compúsculo De VAR Mira En Activación Del Chromosoma X Mira Aquí Puede Estar Pasando Linkage Disequilibrium Mira Eso Es Una Mutación Dominante Negativa Ya Usted Tiene Que Saber Que Es Eso Esto Lo Que Nos Da A Nos 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 Un Margen De Un Lenguaje Lo Que Nos Permite A Nos Nos Entendernos Con Estas Palabras No Tener Que Describir Procesos Si No Decía No Mira Eso Es Pleotropia Ah Mira Posiblemente Sea Un Caso De Penetrancia Incompleta De Eso Que Se Trata Esto De Desarrollar Vocabulario Y Entender Conceptos Para Naturalmente Un Poquito Más Adelante Complicarnos Con Cosas Más Complejas De Eso Que Se Trata Entonces Tienen Que Ponermele Mucha Atención A Estos Conceptos Buscar Ejemplo Preguntar Si No Entiende O Lo Que Sea Pero Es Muy Importante Que Tengan Mucho Cuidado Con Estos Conceptos Muy 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 Importante No Me Hacelo Bien Haga Sus Flashcards Leas Eso Bien Pregunte Si Tienen Alguna Duda Porque Sobre Todo En Genética Eso Es lo Que Vamos A ver Todos Los Días Y Si No Entendemos Bien Los Conceptos De Base Pues Pues Ya Ya Ustedes Saben Lo Complicado Que Se Nos Va A Ser Cuando Intentemos Subir De Nivel O Hacer Asociaciones Entonces Mañana Continuamos Cuando Entremos A Los Patrones De Herencia Vamos A Tener Vamos A Primero A Ver Los Patrones Generales Y Luego Vamos A Tener Un Ejercicio Donde Yo Le Voy A Poner Diferentes Arbos Genealógicos O Le Voy A Preguntar A Usted Que Me Hago Un Arbos Genealógico Porque Los Arbos Genealógicos Vamos A Ver Los Diferentes Patrones Vamos A Ver Que Son Una Especie De Idioma También O Yo Un Día Le Voy A Decir Mire Emily O Mira Lara Cheque el Celular Y Te Voy A Escribir Una Patología Y Tú En Base A Esa Patología Vas A Tener Que Crear Un Arbol Genealógico Que Vas A Compartir Con Nosotros Y Los Demás Del Grupo Así Como Yo Debemos Se Supone Que Tenemos Que Entender El Arbol Genealógico Que Hiciste Decir Que Tipo De Patología Es Quizá No Que Patología Pero Como Mencioné Ahorita La Ecuación De Hardy Weinberg La Pueden Leer Perfectamente Pero Hardy Weinberg La Vamos A Ver Con Public Health La Vamos A Ver Con Epidemiología Porque Si bien Es cierto Es un Concepto Genético El Enfoque Que Tienes Poblacional Para Lo Que Nos Sirve Hardy Weinberg Es Para Tu Estimar La Probabilidad De Que Una Persona Herede Una Patología Dependiendo De De Que Tan Frecuente Sea Esa Patología En Esa Población Y Hay Que También Tienen Que Haber Unos Criterios Que Vamos A Hablar Un Poquito Más Adelante Entonces Pueden Leérselas Si tienen Cualquier Pregunta Me Dejan Saber No Hay Problema Pero Nosotros Per se Lo Vamos A Abordar Con Public Health Por El Enfoque Como Mencioné Anteriormente Poblacional Que Tiene Y Nada Señores Y Señoritas Cualquier Cosa Lo Mismo De Siempre Tomen Su Descancito Revisen El Material Cualquier Pregunta Déjenme Saber Cualquier Sugerencia En General También Y Mañana Pues Naturalmente Continuamos